El mejor ambiente de Zen y Cientos Zen, la cervecería. La cervecería. Plaza Duertecillo, 16. Teléfono, 864-2578. Ferretería Fermusel. Herramientas. Bricolaje. Electricidad. Menaje. Pinturas, cerramientos. Piscina y jardín. A su disposición en Zen y Cientos. Avenida de Madrid, 13. Teléfono, 91, 864-2139. Recado Candidín. Mándenme un recado por un euro. Hago recados todos los que sean. Ya está. Este es el euro. Anda. Supermercado Fermusel. Variedad, calidad y precio. Avenida de Madrid, 20. Cenicientos. Supermercado Fermusel. Variedad, calidad y precio. Avenida de Madrid, 20. Por los condones que no se rompen. Para siempre. Vivan los condones que no se rompen. Un vídeo. ¿Eh? ¿Un vídeo? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué pasa? Que me he enterado que no va a llegar la Virgen al matrimonio, ¿eh? ¡Pero de ningún lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!